Acuoso Oso. ¿Qué es Acuoso? La Orquesta Sinfónica de Ordenadores o Computer Symphony Orchestra, Oso, es una agrupación musical de músicos, artistas, estando tutelada y bajo la dependencia de la Asociación de Amigos de Cuenca de la Orquesta Sinfónica de Ordenadores, Acuoso, y jurídicamente se rige por los estatutos de ésta. La Asociación Acuoso es una propuesta abierta a la participación musical, visual e interactiva. Nace en el entorno de la ciudad de Cuenca para construir la Orquesta Sinfónica de Ordenadores o dispositivos digitales que permitan intervenciones performáticas. Acuoso es una agrupación creativa que aúna música, imagen, performance y tecnología, apostando por un concepto accesible y abierto a todos que surge tras la realización del Taller de Composición Musical Colectiva Multicanal, poliedro sinestésico. La Orquesta Sinfónica de Ordenadores, Oso, es una herramienta de expresión colectiva basada en la transversalidad y el crecimiento horizontal, así como la teoría del caos determinista como sistema de organización no lineal. Una orquesta donde los músicos, compositores, artistas, investigadores y personas relacionadas con las artes, la tecnología, las telecomunicaciones y las redes sociales, así como toda aquella interesada en formar parte de esta asociación, puedan hacer sus propias creaciones, donde se puedan interpretar y componer obras colectivas, respetando unos dogmas básicos con acuerdos organizativos consensuados. Acoso surge con el fin de promocionar sus obras y proyectos e ideas a través de una auténtica orquesta de ordenadores que permita la interpretación de la música, sonido, imagen, performance e interacción, su elaboración, síntesis, combinatoria programada, composición, transformación, modulación y difusión espacial. Oye, vueltas carteles, le dio la razón de todo aquello que le pareciera, sin demora que les da unimiento del mal y les da unimiento del lente. ¡Gracias! 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 Toca una vibración con el ritmo de muchos criminales. Toca una vibración con el ritmo de los alas.